¡Suscríbete al canal! Hola, soy Javier Castillo, primera guitarra de la banda Rock'n'Gol Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Iñán, soy segunda guitarra del grupo Rock'n'Gol Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Cruz y soy baterista de la banda Rock'n'Gol Básicamente la idea viene de lo que yo he pertenecido a la barra de cajoneros de Alianza Lima y bueno, obviamente que hemos participado en lo que es criollo, música criolla pero también a la vez yo me dedico a hacer música rock Bueno, tenía la idea, contacté con mis amigos que eran hinchas de Alianza para poder hacer el proyecto ese era el requisito, que sean hinchas de Alianza Traté de reunir un día y prácticamente salió al momento nos reunimos y salió la primera canción, ese mismo día Queríamos coger la canción más representativa del club no hay una versión actualizada del himno, entonces nosotros vimos la posibilidad de hacerlo obvio que es una marcha y los tiempos al versión rock no concuerdan y hemos tenido que hacer unas modificaciones inclusive hemos tenido que subir la tonalidad de la canción para que llegue la voz del cantante que es Fabio, Fabio Vera y básicamente es la misma melodía, la misma armonía pero le hemos aumentado la tonalidad, digamos pero la idea es hacer el himno de Alianza Lima en la versión más actual para la gente más, digamos, más joven Para mí tocar el himno es más que un orgullo es el único club peruano que tiene un himno y estoy orgulloso de tocarla, interpretarla con mi banda, con rock and roll y yo creo que rock and roll representa para todos nosotros eso el disfrutar de nuestras dos pasiones Alianza Lima y el rock La practicamos unos cuantos minutos nos salió genial y de verdad después de cantarla puedo decirte que se me escarapela la piel es increíble como puedo transmitir todo ese sentimiento al público con la letra la letra es increíble realmente está muy bien compuesta para la gente de Alianza y de verdad que espero que nuestra canción haya podido llegar a cada aliancista de verdad es un sentimiento tocarla ¡Gracias! 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 a la gente que va al estadio y que nos sigue, se contagie de eso. Lo único que quiero hacer es cantar con todo el sentimiento, con todo el corazón para toda la gente aliancista. No me arrepiento, ya lo tengo hasta atrás, en la vida de mi cantora, 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 en la vida de mi cantora. A veces el sentimiento, ya lo tengo hasta atrás, a veces el sentimiento, A veces el sentimiento, yo tengo el bus hasta atrás, de caminar hechas horas, la vida de mi cantora, es el sentimiento, y no me arrepiento, de caminar hechas horas, A veces un sentimiento Me sale del dolor A veces un sentimiento A veces un sentimiento Me sale del dolor A veces un sentimiento Me sale del dolor A veces un sentimiento Me ya explicaros para solos A veces un sentimiento A veces un sentimiento Me doy corporear A veces un sentimiento Solo me ausp Intro A veces un sentimiento ¡Suscríbete al canal!